Muchas bendiciones Amigas, amigos El día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horóscopo Capricornio Marzo Mujeres 2017 Expresado por los cielos Y certificado por unas cartas muy impactantes Viene la muerte La angustia y la sota de basto Ok A certificarle cada palabra que le dirán a usted los cielos Estas cartas respetuosamente Se lo certificarán usted palabra por palabra Así Como aquella mujer que sabe construir Las piezas De un rompecabezas y que trabaja Conjuntamente con un grupo De amigos para juntos entre sí Lograr un trabajo de verdadera calidad Así tú como mujer En tu familia Intentarás que todo marche correctamente Por lo cual Simplemente tendrás una gran capacidad Para escuchar a tus hijos Y sobre todo expresarles Con ejemplos prácticos y lecturas El buen proceder en la vida Pero también Cuando te toque hablar con tu pareja Lograrás comprender sus debilidades Para así tener la paciencia suficiente Para ir avanzando juntos En la relación de pareja Será un tiempo en el cual Como mujer te sentirás con confianza suficiente Así como aquella dama que recibe Con tus amigas Para hablar de sus problemas personales Pero también de sus proyectos Y la relación del contexto social Donde viven Cuando se dice así como Aquella mujer que sabe construir Las piezas Es la que viene representada Por la sota de basto Que ves en pantalla Las piezas de un rompecabezas Y que trabaja conjuntamente Con un grupo de amigos Para así Lograr un trabajo De verdadera calidad Eso se lo certifica La sota de basto Que ves en pantalla Así tú como mujer En tu familia Intentarás que todo Marche correctamente Es decir Superar el nivel De la angustia Que ves en pantalla Por lo cual Simplemente tendrás Una capacidad Para escuchar a tus hijos Y sobre todo Expresarles con ejemplos prácticos Y lecturas El buen proceder en la vida Pero también Cuando te toque hablar Con tu pareja Lograrás comprender Sus debilidades Debilidades que vienen Expresadas por la carta Angustia La angustia Que ves en pantalla Para así tener La paciencia suficiente Para ir avanzando Junto En la relación De pareja Será un tiempo En el cual Como mujer Te sentirás con confianza Suficiente ¿Cuál mujer? La que ves en pantalla La sota de basto Así como aquella dama Que recibe los ataques De una lanza Ataques que vienen Representadas por la carta De la muerte Se lo certifica usted Respetuosamente Que ve en pantalla Pero los adversarios Representados hoy Por la carta de la muerte Que ve en pantalla Observan como ella Comienza a avanzar Y simplemente Con cual ella La que ves del lado izquierdo En la pantalla Que está representada Por la sota de basto Y simplemente Con soltura La bella dama Que ves representada En la sota de basto Comienza a dominar Las situaciones Dominio Que trae la sota de basto Así tú como mujer ¿Cuál mujer? La que ves en pantalla En tu ámbito laboral Desearás expresar Toda la luz Que brilla para ti De tal forma Que simplemente Podrás salir a pasear A centros comerciales Para conocer Nuevas tiendas Y artículos novedosos Pero también Podrás comunicarte Con tus amigas Para hablar De sus problemas Personales Pero también De sus proyectos Y la relación Del contexto Social Donde viven Bien amigas Amigos Me gustaría saber Si para usted Lo expresado por los cielos Y certificado Por la angustia La sota de basto O la carta de la muerte Ha representado Un momento de certeza Para su vida Si ha sido así Muy simple Hágamelo saber En la caja de comentarios De video Para juntos cada día Poder seguir Construyendo vínculos De certidumbre Recuerden Este es el horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos